Ah, dame que nunca, piensas alejarte de mi Que crees, pésame en los ojos, grávate muy dentro Ya si tu me dejas, no podré vivir sin ti Hoy en tu mirada, ay no se que, algo especial Ni siquiera el beso tan de amor, fue natural Fue un presentimiento, quizás leí tu mente Por favor, es así como sientes, mírate Dime que me amas, dame que nunca Piensas alejarte de mi Déjame, pésame en los ojos, grávate muy dentro Ya si tu me dejas, no podré vivir sin ti Déjame pedirte tu perdón, si te ofendí Pero no me pidas renunciar a ser feliz Déjame intentarlo, yo haré lo que tú quieras Y después, es que no me quisieras Mierde, dime que me amas Júrame que nunca, piensas alejarte de mi Mierde, pésame en los ojos, grávate muy dentro Que si tu me dejas, no podré vivir sin ti Mierde, dime que me amas Dime que me amas, júrame que nunca Piensas alejarte de mi Mierde, pésame en los ojos, grávate muy dentro Y después, por favor no digas nada Quiero pedirte perdón, si acaso te ofendí Pero no me pidas nunca, renunciar a ser feliz Mierde, pésame intentarlo Dime que me amas, júrame que nunca Y después, es que no sabes la verdad Júrame que nunca, piensas alejarte de mi Mierde, pésame en los ojos, grávate muy dentro Y después, es que no sabes la verdad Y después, es que no sabes la verdad Mierde, pésame en los ojos, grávate muy dentro 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 No es solo un sueño Miente, dime que me amas Miente, dime que me amas Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente